Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que, que yo, no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido, he descrito un verso, y te dibujo la luna, en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita aquí, en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez, que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos, las que escribieron la carta Y fueron mis celos, las que detendieron la trampa Es mi corazón, que se muere de pena por dentro, pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Oye mami Soy yo El único pesado Que suena fuerte Imagínate que, que yo, no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido Un desconocido Un desconocido, he descrito un verso, y te dibujo la luna, en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita aquí, en este hotel Un desconocido Desnúdate Desnúdate ahora, y apaga la luz un instante Y hazme el amor, como lo haces con esos amantes Te juro Te juro que hoy es la última vez, que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos, las que escribieron la carta Y fueron mis celos, los que detendieron la trampa Es mi corazón, que se muere de pena por dentro Pero te dejo Pero te dejo y me marcho Para siempre 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 Para siempre